Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? ¿Están contentos o felices? Tal vez tristes, enojados, tal vez tienen miedo. Pero, ¿están sintiendo una emoción, cierto? En todo momento, en mayor o menor medida, tenemos una emoción dentro de nosotros. ¿O acaso no? Bueno, hay cosas en nuestro día a día que damos por sentado. Y una de ellas son las emociones. ¿Pero acaso es que las emociones se pueden no sentir? ¿Habrá algún momento en el que no tengamos emociones? ¿Alguna persona no las sentirá? Pues, resulta que sí. Hay un padecimiento llamado alexitimia. Veamos de qué se trata. La alexitimia, o incapacidad de identificar y expresar sentimientos, es un trastorno mental descrito por primera vez en revistas médicas en la década de 1910. Sus causas conocidas son la falta de desarrollo emocional durante la primera etapa de la infancia, el trastorno de estrés postraumático y la atrofia congénita de las amígdalas cerebrales, en cuyo caso, el miedo es la emoción de la que estas partes del cerebro son más incapaces de identificar y expresar. Recientemente, sin embargo, nuevos estudios han sugerido que la capacidad de las amígdalas para procesar el miedo y la ansiedad puede mejorar a través del entrenamiento. Se imaginan vivir sin emociones, sin poder sentir la alegría o incluso la tristeza. O el miedo, que es uno de los métodos de defensa más importantes del ser humano, porque si se acerca un coche a toda velocidad, el miedo te hace evitarlo, quitarte. Y podría ser hasta peligroso. ¿Y cómo podríamos vivir de esta forma? Sin poder sentir tú las emociones, por lo tanto, sin poder expresarlas. Pero algo que también sucede cuando tienes este padecimiento, es que no puedes entender la emoción que te está demostrando el otro. Te cuesta mucho trabajo porque no entiendes bien a bien de qué se trata ese concepto de alegría o tan solo emoción. Y como seres humanos somos seres sociales, entonces, ¿cómo podríamos interactuar? Bueno, suena bastante complicado, ¿verdad? Esta es la historia de Jung Hai, o como lo pronunciaría un coreano, Jung Zae. Escrita en el libro Almendra de Won Pyong Song, esta autora coreana, nos narra la historia de un chico con la lexitimia. Y que, por lo tanto, tiene algunos problemas para relacionarse con las personas en su entorno. Muchos lo consideraban un raro y, por su falta de reacción a lo que le hacían o a lo que veía que sucedía, lo empezaron a molestar muchísimo. Creo que algo que muestra muy bien un poco del contexto en el que él vivía es este fragmento. Mamá escribió un par de frases en papeles de colores y los pegó en un trozo de papel más grande. Como les mencionaba al principio, la lexitimia puede ir reduciendo poco a poco a través del entrenamiento. Eso es un poco de lo que intentó la madre de Jung Zae para que fuera integrándose de una mejor forma a la sociedad. Pero no lo logró por completo. Este es un libro que nos hace reflexionar, entre otros temas, acerca de la normalidad. ¿Qué es lo normal? Si revisamos el diccionario, nos va a decir qué es lo que está en la media. No demasiado alto, no demasiado bajo, que no sobresale ni tampoco carece de ciertas características. Está en el medio. Pero, ¿por qué eso tiene que ser lo normal? ¿Y por qué todo mundo quiere ser normal? ¿Por qué todos quieren estar en esa línea media? Y es que cada vez se vuelve más difícil ser normal. Muchas personas sin padecimientos, como la lexitimia, luchan por entrar a esa normalidad. Y ahora imagínense cómo le costaría a personas como Jung Zae, que tienen estas características que no les permiten interactuar de la misma forma que a los demás. Bueno, pues puede que sea aún más difícil convertirse en normal. Pero también, ¿por qué es que eso es lo normal? Hemos normalizado muchas cosas, que no por ser lo clásico, lo que todo mundo hace, es lo mejor. Un ejemplo muy claro es que en este libro nos muestra cómo se ha normalizado que frente a un acto de violencia, por ejemplo, en la calle, lo más normal es sacar tu teléfono y empezar a grabar, o transmitirlo en Facebook, o criticarlo, pero no ayudar a la persona que está sufriendo ese acto de violencia, ni tampoco tratar de evitarlo. Entonces, ¿eso realmente es lo mejor? ¿Por ser lo normal? ¿Y acaso no lo normal debería ser simplemente a través de tus propios parámetros? Bueno, creo que este libro nos muestra mucho de esta búsqueda de la normalidad y del preguntarse de por qué sigues buscando esto, si a veces puede que no sea lo mejor para ti el entrar en esa media. Y creo que cada quien debe tener su propia normalidad, su propio modo de ser, y que de alguna forma se va desvaneciendo el término de normalidad y por lo tanto también la búsqueda de esta. Almendra es un libro lleno de emociones, y no porque su personaje principal y narrador la sienta, sino que todas las situaciones que hay a su alrededor, todo lo que va viviendo a lo largo de esta historia que narra desde su nacimiento hasta que tiene 18 años, va viviendo muchas aventuras, muchas historias dentro de su propia vida, que pueden ser a veces trágicas, que puede resultar en algunos momentos frustrante para ti como lector, lo que le está pasando a Jun-se, que es el personaje principal, y te va a llevar por distintas historias dentro de su propia vida, que a veces vas a pensar que va a marcar todo el texto. Por ejemplo, al principio te encuentras con algunos hechos que dices, bueno, pues en este camino se va a seguir todo el libro, pero de repente cuando estás encaminándote por ese trazo que imaginaste, da una vuelta y te lleva por otro camino, otros hechos, en los que se van encontrando con otras personas, va estableciendo incluso amistades o relaciones en las que el amor va implícito a distintas escalas, y en las que a veces él mismo se da cuenta de que hay una evolución dentro de él, que si bien no siente esas emociones como lo hacen las demás personas, empieza a tratar de entender lo que sucede en esas emociones, porque una de las cosas que más le sucede a José, que es que a lo largo del libro siempre se está preguntando por cómo son las emociones, a qué se refieren las emociones, qué es lo que está sintiendo esta otra persona, y trata de entender esos conceptos. Hay una parte que me gusta mucho, que dice que si tú repites un concepto, muchas veces se va desvaneciendo el significado del concepto, si tú por ejemplo dices amistad, 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 tiene un punto en el que simplemente te estás enfocando en los fonemas, en las letras, y ya no en el concepto en sí, a que si únicamente dices amistad una vez, y va a tener un contexto, un significado mucho más grande que si lo repites y lo repites, y a él le gusta hacer ese tipo de juegos, es una persona que está muy cerca de los libros, de hecho trabaja por algún tiempo como librero, y bueno, a través de los libros también va tratando de entender a lo que se refieren las emociones, le gusta leer un poco de poesía, alguna literatura clásica en la que muchas personas mueren por el amor o por el odio, y dice, estas son emociones extremas, ¿cómo es esto posible? Nos da una perspectiva muy interesante de cómo son, de cómo se ve el mundo desde sus ojos, en los que puede analizar las emociones desde un punto en el que está fuera de ese grupo de sentimientos, que nos hacen actuar a nosotros como humanos, que nos influyen, y que si no las sintiéramos o si tuviéramos otras emociones, nos harían actuar diferente. Es muy interesante su perspectiva del mundo, porque creo que algo maravilloso de los libros, y que él también aprovecha dentro de la historia, es que te hace cambiar de ojos, y dice que también a través de los libros llega incluso a poder imaginar, tal vez en una pequeña escala, cómo se siente tener emociones, o cómo se siente, bueno, nuevamente regresamos a un sentimiento. Es una situación interesante, porque también va a haber una relación con algunas otras personas a lo largo de esta historia, que nos va a llegar a sorprender. Pensaremos que tal vez no puede desarrollar una amistad, pero quizá pueda demostrar que si bien no en el mismo sentido que lo hacen las demás personas, él logra encontrar una forma de relacionarse de buena manera con los demás. Entonces creo que es un libro muy emotivo, como les comento, es una novela de transición, nos cuenta desde su nacimiento, obviamente él no lo recuerda, se lo cuentan más bien las demás personas, pero nos narra esas historias desde que él nació hasta que tiene 18 años, y todos los cambios que va viviendo, toda la violencia que también sufre, alguna originada por su falta de emociones, en las que algunos lo bulean, lo molestan, y se encuentra con problemas de ese tipo, pero también violencia, porque nuestra sociedad poco a poco se ha convertido en una sociedad en la que se ha normalizado un poco en esta violencia, y que bueno, él también va a ser parte de las víctimas de esta violencia social. Hay una pregunta muy específica, que se hace recurrentemente, Junse, a lo largo de este libro, que es, ¿qué es lo que está pasando en la mente de uno de los individuos, que eran de los culpables, de uno de estos eventos trágicos, de hecho el evento trágico principal de esta novela, ¿qué estaba pasando por la mente de esa persona cuando cometió este acto violento? No les digo más, porque sería un spoiler, y quizás se estén preguntando, bueno, ¿y por qué se llama Almendra? Les comento que yo en un inicio pensé que Almendra se llamaba la persona, el personaje principal, pero conforme vas adentrándote en el libro, vas descubriendo el significado del nombre, así que no les pienso decir por qué es esto, porque me parece muy bonito el descubrirlo, siempre digo, creo que es una emoción muy especial, el descubrir, ¡ah, mira! Aquí está el título de la novela, y por eso se llama de esa forma, digo, no van a tardar mucho, desde que empiezan a leer el libro, para descubrirlo, pero creo que vale mucho la pena, dejarles por ahí la incógnita, y mencionarles que es un libro, que de verdad, los va a hacer viajar, por un mar de emociones, que nos va a guiar de una forma muy cuidadosa, la autora Wong Pyong Song, y unas imágenes que encontramos en este libro, muy potentes, ¿y a qué me refiero con esto? Hablando literariamente, son unas imágenes que se quedan marcadas, así como la novela cuenta una historia más larga, los cuentos usualmente tienen imágenes muy fuertes, que son las que se te quedan, y creo que este libro también hace uso de estos elementos, de las imágenes, hay un elemento de la mariposa, lo sabrán cuando lo lean, que me pareció muy interesante, el manejo de esto, porque también a ti como lector, te apela a la empatía, a los sentimientos, y te causa, creo que al menos a mí me pasó esto, un conflicto de cómo es que él no logra entenderlo, y te muestra un poco también de esta situación que él tiene, de una manera espectacular. Digo, no por nada, este libro ha ganado el premio Changbi de Literatura Juvenil, el premio de los libreros de Japón de 2020, y ha sido traducido a varios idiomas, y entonces, este es un libro que nos invita a la reflexión en varios niveles, la del individuo en sí mismo, luego la sociedad, cómo interactúa, y cómo ese individuo, que es Jun-se, se enfrenta a este mar de gente, que es la sociedad, y cómo lo trata, cómo a veces se ha rechazado, pero algunos elementos de esa sociedad, que también son individuos, lo van a acoger de alguna forma, y va a poder establecer una relación. Creo que este es un libro que nos invita a la reflexión, de muchos tipos, sobre varios temas, y que poco a poco los irán descubriendo cuando lo lean. Lo pueden conseguir bajo el sello de Gran Travesía, de Editorial Océano, en México, y creo que en gran parte de Latinoamérica, lo encuentran en esta misma editorial. Así que, nada más que recomendarles que consigan este libro, de la autora coreana, Wonpun Song, Almenda, que seguro les va a encantar. Así que, bueno, muchísimas gracias por ver este video, y los invito a que sigan leyendo. Nos vemos hasta la próxima.